La fuerza del agua ha sido tal durante las últimas horas acá en el sector de Payo, es la zona rural más afectada del Cantón El Triunfo, que tenemos que enseñarles las consecuencias de las últimas precipitaciones que iniciaron a las 10 de la noche de este jueves. Podemos ver que este es un camino vecinal que cruzaba una propiedad bananera y que también comunicaba distintas poblaciones de esta zona, pero vemos que la fuerza del agua del río Bulubulu particularmente se ha llevado este camino y ha generado el desvío de un cauce justamente hacia una propiedad agrícola. Hemos también podido recopilar información sobre las afectaciones en esta zona rural del Cantón El Triunfo y cerca de 70 familias hasta el momento son las que han sido identificadas como afectadas por las últimas lluvias. Hemos podido observar que sus viviendas han quedado completamente inundadas y han perdido muchas cosas que tenían en sus casas. Mi nevera ha cogido agua, mi cocina ha cogido agua, la avenida ha cogido agua. Yo tuviera como yo lo hiciera, yo lo hiciera, yo me fuera. ¿Qué hago aquí en este lo de acero sufriendo por gusto? Se pierden las áreas agrícolas y lo que es trabajo se disminuye. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ha informado que por el desbordamiento del río Bulubulu, otro cantón afectado también ha sido Yaguachi. Pero mientras tanto, acá en El Triunfo, donde estamos ubicados, se está canalizando todo tipo de ayuda para los afectados que son cerca de 70, solo en este sector de Payo. Pero también hay otras zonas en donde aún se está tratando de recopilar información por los efectos de las últimas lluvias. Justamente las personas piden, ellos para no movilizarse porque tienen cosas que perder en sus casas, pues ellos pedían que los apoyemos con carpa, agua que no tienen porque el agua es tan contaminada y que son pozos. Las autoridades municipales han activado el COE cantonal acá en El Triunfo para evaluar todas las decisiones que se van a tomar en las próximas horas y para otorgar la ayuda a los afectados de estas zonas rurales. Es la información desde el sector de Payo acá en El Triunfo, pero continuamos con más en Estudios, compañeros.